Hola, muy buenas a todos, aquí BMF en un nuevo vídeo de Baldur's Gate 3 Y bien, estamos aquí justo donde lo dejamos en el episodio anterior, vamos a hacer el descanso corto para recuperar vida Que falta hace Y vamos a ver que tenemos... a ver Tenemos todo esto que habíamos saqueado en el episodio, si recordáis Por aquí en principio está todo, así que vamos a venir por aquí Y vamos a... A ver si aquí está esa familia Porque aquí hay un montón de homos ejecutados, es lo que hay A ver, coge la azulita esta No sé para qué servirá, pero bueno, yo las cojo Bote del Duengar Underdark Vale, esto entiendo que es para ir a otro lugar Vamos entonces a dejar bien peinada esta zona antes de continuar Porque por aquí puedo subir y algo habrá, supongo, digo yo A ver, qué encontramos por aquí arriba Diario manchado Hay 25 diarios aquí, eh Se trata de un diario un poco chamuscado en cuya cubierta interior se lee propiedad de Gulbreg En una de las pocas entradas legibles el autor se pregunta si volverá a ver a su amigo Barcus Ahora que este ha partido hacia el mundo de la superficie Pues no te sabría decir Vale, este es el diario y este es el volumen accesible No sé qué pondrá Que quede constancia de que Sembia debe evitarse a toda costa Es evidente que alberga personajes muy afanosos que no vacilan en renegar de las historias del país Como Vasallo Nederés Pero que te roban los apuntes sobre las tierras de los valles y te venden a los piratas sin pensártelo dos veces Por suerte, a dichos piratas los abordó otro grupo de bucaneros que apreciaban en gran medida la presencia de un escriba a bordo Me encantó la idea de documentar el viaje pues nos dirigíamos a Tess La puerta al este Donde el camino lleva directo a Rasgemen Por desgracia he dedicado casi todo mi tiempo a falsificar documentos de embarque Bueno, piensa que posiblemente era eso o morir Así que ni tan mal A ver, en esta cesta no creo que haya nada Aquí tenemos palas y picos Rala, cógelo Pero... Erud y otros dioses Vale Un poema Ese... Si queréis leerlo, pausáis el vídeo y le echáis un vistazo Uy, ¿qué pasa aquí? He oído un sonido extraño Vale, parece que hay por ahí algo Pero por aquí tenemos también un camino No puedo llegar ¿Y si salto? Agujero, 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 agujero ¿Qué es esto de estos agujeros? Solo son piedras Superviviente Inspeccionar los agujeros Vale, 15 Méteme ahí un guía bueno 15 Genial Méteme ahí un guía bueno ...lo largo y desesperado, o esperando pacientemente en la oscuridad. La pasaje se corta y se desplazan, se convirtiendo imposible antes de tu hielo profundo. Bueno, ahora hemos conseguido un hueso. Vale, nada, esto es lo que ya hemos visto. Pues, a ver. ¿Podemos saltar aquí arriba? Ojo, porque estas setas creo que son explosivas. Creo yo. A ver, dispara ahí una flecha. Que antes lo digo. Ahora sí avanzamos. Uy. El bulete. Parece que está por aquí también. Vale, aquí no veo nada. Aquí hay un río. No sé si se ve muy bien. No se ve gran cosa, pero mira. Ahí está, zona profunda. Y esto de la zona profunda, a lo mejor nos podemos tirar otra vez. Bueno, espérate. Uy, aquí hay para bajar, ¿eh? O sea que sí. Vamos a hacer un guardado. Y vamos a volver a morir como ya morimos tirándonos a un agujero. Vale. ¿Para la qué? Bueno, ha recibido poco daño. Vale, no. Pone muerte. Así que si pone muerte, no me voy a tirar. Que la última vez que ponía muerte, no salió muy bien. Pero. Ahí, teóricamente, se puede uno saltar. O sea. ¿Por qué hay para subir? No lo sé. ¿Quién tiene el paso brumoso? Vale. Otra vez la hemos liado muriéndonos. ¿Y ahora quién va a ir ahí? ¿Tú no llegas? A ver. ¿Tú, Carlach? ¿Llegas ahí? Sí. Pues venga. Vamos a revivir a nuestra buena amiga. A ver. ¿Cuánto está acá? Y el modo de autonomía. Competencia en tiradas de salvación de sabiduría. Eso está genial. Nos vendría... Guay. Están viniendo todos para acá. Verás. Que la liamos, ¿eh? Como que no hay ningún objetivo. No. Lo que quiero es revivir a corazón sombrío. A ver. Ahí ponía 100. Porque ahora ya no lo pone. A ver si Vesperio puede. Vale. Me maté una poción. Vale. Y ahora entonces si bajamos por aquí... ¿A dónde vamos a parar? No hay nadie que me dejó. No he querido el camino fácil. Ah. Sabía que a algún sitio íbamos a llegar. ¿Dónde? No tengo ni la menor idea. Pero... ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? Putoa cazador. Creyente de Boal. Tengo la menor idea de qué nos depara por esta zona. Pero... Vamos a... Anticos salvajes. No sé si esta gente nos va a atacar. Tiene toda la pinta. Pero bueno. ¡Puah! Esperamos a ver. Vamos a hablar con esta gente. A ver qué nos cuenta. ¡Son burlocks! ¿Alguien hablará conmigo? No sé qué son. Pero parecen burlocks. Putoa es camurrabozador. A ver. De momento son neutrales. Si vengo aquí y robo a este señor. Qué pasa. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién va? Will. Rayo abrasador. Vale, el boal este es duro, ¿eh? No digo que no. Hacer añicos. Podría ser una opción. Bajo del filo, ¿no? Vale. Vamos a hacer el rayo abrasador. Este está a punto de morir. Este podría morir. Bueno, creo que no llegamos, pero bueno, da igual. Y ahí. Y tengo algún tiro más. ¿Este llegamos? Pues venga, meten a este. Bien. Bastante bien. Vale, este está a dos. Este está a uno. No tenemos varios disparos con... Con el señor Vesperio. Hasta donde yo veo. Y tal y como estamos, yo creo que es el momento de convertirnos en un cuervo terrible. Porque así podemos venir a este señor. Yo creo que llegamos, ¿no? Así que llegamos. Pues venga. Cegado. Bien. Y yo creo que vamos a hacer un ataque temerario frenesí. Si tu furia es de transformación, si obtienes ataque frenético, lanzamiento furibundo. Venga. Preparar. Y tajo. Ataque con arma débil, laceración. Hombre, laceración. 16 más 4, no está mal. Vale, ojo ahí. Necesitamos que llegue... Corazón sombrío. Mira, mira, mira. Como esquiva. Qué maravilla. Vale, hemos salvado la concentración. Genial. Y necesitamos que llegue cuanto antes... Corazón sombrío a curar. A ver. Bien. Dispara otra vez. Por aquí, que como estamos... 8. Y aquí, 16. Y este señor de aquí, 16 también. Vale. Pégale a este. Y... Yo qué sé. A este también. Vale. Bien. Yo creo que vamos a venir aquí. Llegar, llegamos. Vale. Y... Restablecimiento lunar. De nivel 1. 8. Genial. Vale. Vamos a tomar aliento. Me hace falta. Y... Vale. Este no creo que hagamos con él. Cuánto de daño podemos hacer hasta 18. El ataque temerario hasta 18. Y el tajo. Vale. Pues nada. Pégale entonces a este. Bueno, tenemos ventaja, eh. Venga, dale. Bueno, si fallamos, evidentemente... No. Vale. Vale, necesitamos... Curar. Vale. Hazme uno de nivel 2. No se puede llegar al destino, vale. Y con este... Hasta 11. Venga, dale. 9 de daño. No está mal. Y... 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 Quizá la persona. Creo que no servirá de mucho. Terror. Pasar sin rastros. Usar a muertos vivientes. Embaucador. Esto realmente poco más podemos hacer, eh. Nada. Esto no tiene sentido. Métele ahí. Bueno. Esto. Mejor antes que disparar. Que va a hacer 10 de daño. Una descarga de fuego. A este. 5. Bueno. No está mal. Vale. Ataca a distancia. Y estando... Juntos. Va a ser complicado. Pero que aquí cada vez aparece más gente. Vale. Pégale aquí. Bueno. Corazón sombrío se ha inspirado. Inclinando la balanza. Vale. Esto hace hasta 12. Y esto hasta 14. Venga. Pégale. Bueno. Si fallamos todos los turnos. No acabamos con él. Eso está claro. A ver. Pégame aquí. Bien. Uno menos. Ve acercándote para acá. Aquí hay dos a los que vamos a tener que... Disparar. Vale. Podemos hacer un auxilio aquí. Son 5. O curación en masa. Pero realmente... Bueno. Vesperio creo que le da, ¿eh? No está herida. Vale. Ni tan mal. Y por aquí... B. Lanzando fuego a todo el mundo. Ha sido asesinado, efectivamente. Pero era solo un gorro rojo. Vale. Revento para acá. En serio. ¿Y con la flecha podemos darle? No. No ha sido el movimiento mejor del mundo, ¿eh? No ha sido el mejor movimiento del mundo. Vale. Pégale aquí. 7 de vida. Ah, mira. Si hemos acabado con este señor. Mira qué bien. Pues vuela para acá. Podemos disparar desde aquí a este. ¿Vale? Genial. Uno menos. Y voy poniéndote para acá. Demasiado lejos. ¿Y con el arco? También demasiado lejos. Vale. Realmente lo que tenemos... No nos renta hacer gran cosa. Y es que este lo van a matar el siguiente turno. Así que... Mira. Termina así y ya está. Vale. Empieza Will. ¿No llegas a pegarle con esto? Sí. Ah. Lo ponte aquí. ¡Hala! Vale. Vamos a ir saqueando todo con Vesperio. Espera. Rompe esto. Ya cuando se acabe el efecto de todo. Vale. Un cofre. ¿Cómo que no puedo llegar? Ya te digo yo que puedo llegar. Vale. Pero había aquí... Uno que estaba más arriba. Ah. Igual se ha caído. Por aquí. ¿O no? No tengo la menor idea. Pero aquí no está. Bueno. Tampoco tendría gran cosa. Supongo. Creo que estaba aquí arriba. Y seguramente se cayó al agua. A ver. No lo veo. La verdad es que no lo veo. No tengo ni idea. Vale. Vente aquí. Para coger esto. Y después ya saqueamos todo esto. Va a ver. Estrella de mar. Pescado. Y... Bahía está listo. Bueno. Nada. Genial. Pero bueno. A ver. Coge por aquí. Coge esta trompeta también. Vale. Aquí tenemos un barril. Mira. 115 de oro. Nada mal. Por cierto. Yo iba a hablar con los muertos. En el último episodio. Y se me olvidó. Provisiones. Bueno. Ahí está el gorro rojo. Boal. Concha fosilizada. Ojo. Que nos da armadura. Más dos de armadura. Espera. De esto se... Entiendo que... Que se equipa en algún lugar. ¿O no? ¿Dónde se equipa? Ah. Es un... No. Es un escudo. ¿O qué es? Parece un escudo. Por ahora mismo no me lo puedo poner. A ver. Sí. Sí, sí. Nos da... Es un escudo que se puede usar. Vale. A ver. Transformate. Espero. Y vamos a ir saqueando por aquí. Y paso todas las concentraciones. Que no se diga. A ver. Tengo aquí una cantidad de basura que tengo que ir a vender en algún momento. Armas de Boal. Maravilloso. A ver. Todo esto se lo va a llevar la señorita. Uy. Tengo además dos palas. Vale. Transfiere a Carlacha. Carlacha está más fuerte. Así que es la que le toca llevarlo todo. Pescado, pescado, pescado. Eso me da un poco igual. A ver. Podemos llegar hasta aquí. Vale. Y lo bueno es que superamos las tiradas. Oth de Boal. A ver. No es la mejor cosa del mundo. Pero bueno. Y Toal es caramuzado. Bueno. Dos de oro. Vale. Me extraña que por aquí no haya nada más. Pero bueno. Hemos encontrado sin duda un culto cuanto menos curioso. Vale. Aquí hay un cofre. Coge el cofre. No ha sido tampoco muy buena opción. A ver. Venga. Unidos todos de nuevo. El cofre dorado. No tiene absolutamente nada. Vale. Baja por aquí. A ver si hay alguna cosa. Mira. Aquí hay un dibujo de un señor de estos del mar. Un burlock. Ah. Una botella de grasa. Eso está bien. La azulita. Uy. Mira. Qué bien. Además tengo dos palas. Vale. Concha. Aquí. Concha. Aquí. Concha. Es un tesoro. Murlock. Uy. ¿Y esta zona? Esta zona es extraña. Esta sí. Al asesinar. ¿Qué es esto? En cuanto al fervor de Baal. Estimula a uno de sus queridos asesinos. La dicha de su amor es casi indescriptible. Pues bendice a sus leales con una nueva sensación. Un sentimiento instintivo mecánico primigenio que nace de las entrañas. Un espasmo erótico que recorre el asesino de arriba abajo en el momento del asesinato. Se dice que en ese instante casi se puede saborear su esencia divina. Abandonad cualquier otro tipo de hedonismo, acólitos. Pues nada tiene comparación hasta que os inunde el auténtico éstasis del asesinato. Iniciados, deberéis recitar la pelgrania de este pergamino. Tras cada muerte para que la desgracia de nuestro señor recorra vuestro suelo. Vale. Uy, aquí hay un cofre. A ver qué tiene el cofre. Vale, mira, una piedra silvana, pluma de pegaso, lingote de oro. Bueno, esto está bastante bien. Y ahora vamos a saquear todo este oro, evidentemente. A uno. Dos. Tres. Setenta y dos. Bueno, no está mal en cuanto al oro, ¿no? Bien, no sé si por aquí habrá algo más. Zona profunda. Por aquí también zona profunda. Entiendo que... Nada. De momento, esto está más bien saqueado. O bastante. Pero ya os digo, ¿eh? Para mí es un murloc. O sea, son murlocs los que acabamos de matar. A ver, no lo son, evidentemente. Ojo. Mensaje en una botella. Papá, siento haber dejado de escribirte, pero es que nos quedamos sin papel por el camino. Este me lo han traído los druidas. Igual por eso están tan enfadados con nosotros. Espero que te llegue esta... Espero que esta carta te llegue. Zeblor dice que te has perdido y que en nuestra casa de toda la vida ya no existe. Pero he leído un libro que todos los ríos acaban desembocando en el estigio. Cuando la recibas, mándame la respuesta a Puerta de Baldur o pásate a hacerme una visita. Volveré a escribirte cuando consiga más papel. Don. Esto nos lo hemos guardado, ¿no? Sí. Qué curioso. Botella pringosa. Bueno, esto no nos va a hacer falta, pero oye, si vamos a Puerta de Baldur y encontramos a este señor, pues nos lo podemos ir a visitarlo y decirle que finalmente hemos encontrado su carta. No somos su padre, evidentemente, pero... Pero bueno, por aquí quizás algún lugar... No, no tiene pinta. Podríamos ir intentando saltar por estas cosas en el caso de que se pudiera, que tampoco lo tengo claro. Pero nada. Bueno, pues... Mira, aún resiste el... Bueno, claro, esto va a resistir hasta que se me acabe la concentración. Creo que aquí... En este punto... Mira, aquí hay un cofre. Vamos a venir por aquí a ver qué podemos encontrar. Zona profunda. ¿Saltamos? O no saltamos. No. Nos dice que muerde. Bueno, también nos decía que muerde en el otro lado y al final sí que conseguimos... Conseguimos bajar hasta aquí. Oye, no será la mejor historia del mundo, pero a mí me ha parecido una historia muy interesante y entretenida. Tampoco hay las mejores recompensas. Eso es así. Pero bueno. Vale, oro. Mira, una perla. Son 50, ¿eh? Vale, y esto ya está. Vale, por ahí es por donde entramos. Vamos entonces por aquí. No sé si habrá algo más por este otro lado. A ver... Mira, otro cofre escondido. Acaba ahí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha bugueado esto? Creo que se ha bugueado, ¿eh? Porque no sale el cofre. Pues sí. No suena pena, la verdad. Pues seguro que ahí había algo interesante. Vale. Y la verdad es que el sitio bonito es. Fijaos. La verdad es que estos bichos no sé qué serán, pero son enormes. Vale. Pues nada. Volvamos entonces. Pues me quedo sin este cofre. Mira que me fastidia. Este tipo de bugs sí que fastidian bastante. O por lo menos a mí. Si cojo otro... Pues nada. No nos queda otra. Vamos a volver. Seguramente no había nada que hacer. Pero bueno. Siempre nos quedará la duda, desde luego. Vale. Ahora tenemos que subir por aquí. A donde estábamos. Y a ver cómo salimos de aquel salto que íbamos a dar. Para bajar, muy bien. Pero veremos ahora para subir. Porque por aquí no hay paso a ninguna parte, ¿no? No. Y saltando. A ver, si salto aquí... Después puedo saltar aquí. Y de aquí a aquí... Fácil. Bueno. Genial. Hemos conseguido salir mucho más fácil de lo que nos costó entrar, ¿eh? Vale. Yo creo que es momento, sin duda, de hacer el segundo descanso corto. Bien. Y... Por aquí estábamos explorando esta zona, si no me equivoco, ¿no? ¿Aquí? Es raro, ¿verdad? Que haya un círculo de setas así... Es extraño, sin duda. Ha debido caer desde bastante altura. Mira. Un rayo abrasador. Diario encuadernado en cuero. Uy, ¿este diario encuadernado en cuero? Un favor. Un fiel sirviente. Eso es todo lo que invoqué. Ni más, ni menos. Quien lo tuvo Malicia do Urden, o la propia madre de la locuria. El Yohol era todo un espectáculo en todas sus formas. Me había informado sobre su hedor, pero lo encontré muy embragador. Como el agua de rosas. Rompió algunos artefactos y se embalentonó con un maestro. El archimago debería haberse postrado ante mí, por ese conjuro. En cambio, me amenazó con una maldición, convertirme en una draña. Pero ya llegará mi momento. Pronto regresaré a Merzorran y sorceré. Y entonces el archimago me venenará a mí. Haré que sea Rodin. Pues bueno. Si tú lo dices. Cristial Viviana. ¿Qué es lo que hemos visto? Una. Vale. Le llaman la atención. Estas. Vale. Que se puede subir por ahí. Vale. Un segundito. Vamos a saquear esto. Poción de leer mentes. Y hoy. Vale. Y antes de nada. A ver qué nos cuenta este señor. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo puede ser que te caigas por lanzar una mochila? ¿Tenías algún aliado cerca? Vale. Pues ahí hay otro señor muerto. ¿Cómo puede ser que te caigas por lanzar una mochila? ¿Qué te ha pasado? Uy. ¿Quién eres? ¿Qué estás buscando? Vale, pues a ver Vamos a intentar subir con Vesperio Si no, luego me transformo en Cuervo Estaría bien si alguien tuviera la posibilidad De... Vale Como que demasiado alto No puede estar demasiado alto A ver, sí que es verdad que Dependiendo de quién puede saltar más o saltar menos Esto está demasiado alto De todas, todas A ver, la otra opción Ya sabéis cuál es Vale Vale, ahora hemos fallado Pero Hasta aquí se puede venir Vale, supongo que estas setas de aquí Se caen si las pisa Tiene pinta Vale Uy, qué camino más extraño ¿No? ¿Ya vas a coger esto? Uy, fallo de investigación Aquí Cráneo Cráneo Antorcha Y por aquí hay algo Esto tiene pinta de que se pasa por ahí algún sitio Uy, sí Uy, ¿y esto? Piedras silvanas No sé para qué sirven estas piedras Yo las cojo todas ¿Y esto a dónde vamos a ir a parar? Un el enorme Vale, entiendo que Por aquí podemos ir a alguna parte A ver dónde estoy ¿Dónde narices estoy? Tampamento No tengo ni idea de dónde estoy actualmente Y tampoco sé si voy a poder subir con el resto de gente ¿Y aquí por dónde se salía? Ah, por aquí Vale, supongo que la investigación que fallamos será esa ¿Y este círculo a dónde vamos? ¡Anda! Así es mucho más fácil subir Desde luego Vale Pues a ver Si de algo así ¿Suben por el círculo o no? No, no suben Vale, pues nada Me dedo por aquí Pues sí que había un sitio donde Uy Otro fallo de investigación Otro fallo de investigación Y otro fallo de investigación Maravilloso Yo entiendo que es esto Lo que teníamos que investigar Pero quién sabe Puede haber otra cosa que nos hayamos perdido De cualquier manera Creo que este punto es un muy buen punto para dejar el episodio Voy a hacer un descanso Eso sí, voy a hacerlo hoy antes de terminar el episodio La verdad que forma de cuerpo De cuervo terrible No Aquí movida Vale, por aquí no hay nada Vámonos Y vendremos por aquí en el próximo episodio A ver ¿Dónde estamos? Estamos en la ¿Puede ser que estemos en la guarida de la saga? No lo sé No me suena esta zona así con luz Dentro de la guarida de la saga Pero bueno Lo descubriremos en el próximo episodio De momento vamos a ir al campamento Vamos a recobrar los hechizos Por si nos metemos en algún otro lío Y a ver Vamos a hacer ya el descanso A ver Opción automática No creo que pase nada Pero Por si pasase algo Que pasase ya En este episodio Mira Pues sí que algo puede que pase Amicus animales Vamos a ver Que nos cuenta Raska ¿Qué es esto? ¿Qué tienes ahí Raska? No puedes hablar Evidentemente No lo sé Tal vez me puedes decir Todo lo que sé Es la idea de ti Muchas gracias Raska Creo que me ha traído Una bolsa de monedas ¿De dónde la ha sacado? No lo sé Pero Muchas gracias Raska Es que Raska Es el Perro Definitivo Mira Me ha traído un hueso Pues no Pensé que era Otra cosa Vale Vamos a lanzarle la pelota A ver dónde la tenemos ¿Dónde está la pelota de Raska? ¿Dónde está la pelota de Raska? No habremos vendido la pelota de Raska ¿Verdad? Aquí está la pelota de Raska Venga Corre a por ella Que el oso lechuza También juega La traerá el oso lechuza A ver Lánzala otra vez Vamos a lanzársela Para donde está ¿Dónde está la pelota? Aquí Vamos ¿Dónde está el oso lechuza? Tírala para allá A ver El oso lechuza Tendría que tener ventaja Pero Raska Es que va más rápido ¿Jugar? Juegan los dos A ver Tírala para ahí Es que el oso lechuza Está perdido La mitad del tiempo Vale Venga Último intento Para que el oso lechuza Pueda intentar conseguir Ir a por la pelota Es que Raska está súper atento Para tirársela A ver Nada Parece que el oso lechuza Sí que juega Y va detrás Y demás Pero no Hasta ahí Vale ¿Alguien tiene algo que decir En este maravilloso Campamento? Parece que no Así que nada Si nadie tiene nada que decir Dejamos el episodio Por aquí Vamos a invocar Al cuervo Una vez más Genial Con Carlach Ahora no tenemos La bendición Con Will Sí que tenemos que vincular El arma Que si os fijáis Will últimamente Falla muchas menos tiradas Parece que no Pero falla muchas menos tiradas Vale De momento quédate con los dos espacios De hechizo Que normalmente Me salen más a cuenta Pues nada Muchas gracias a todos Por acompañarme En este maravilloso episodio Donde hemos encontrado Esa Tribu extraña Y nos vemos En siguientes episodios Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Chao Chau Chau Chau